Empieza la carrera La relata Jorge Luis Leñani Se golpea un poquito lateralmente Pero Werner prevalece, estira el frenaje Captura la primera posición En una gran maniobra De gran precisión A derecha la curva, en recta principal Va a ganar Mariano, va a ganar Werner Ganó Mariano Werner Ganó finalmente Ford En el turismo carretera Como se intuía Como imaginamos desde el día viernes Cuando comenzaron a andar En entrenamiento primero En clasificación luego Mariano era uno de los grandes candidatos Pero no venía bien el auto Solamente se recuerda con protagonismo A aquel comienzo de año en Viedma Donde peleó con Ledesma Pero cuando las cosas venían favorables En rendimiento para la marca del óvalo Mariano no estaba tan firme Como en otras temporadas Donde era claramente la figura De la marca del óvalo La figura de Ford Mariano Werner se postula al campeonato Son tiempos felices Para la gente de Ford Es la primera victoria del año Para la marca Y llega de la mano De un gran referente Y es ante su gente Son miles y miles Los entrerrianos Que alzan sus brazos Que agitan las banderas de Ford Que celebran el recorrido De la Vuelta de Nord Del talentoso Mariano Werner Que acaba de quedarse Con la victoria En Concordia Entre Ríos En la sexta fecha del año De Turismo Carretera Terminó la carrera La relató Jorge Luis Leñani Ped covetedra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!